Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es miércoles 3 de abril del año 2024 y de inmediato te dejo los titulares más importantes en tu mundo hoy. Taiwán sufre su peor terremoto en 25 años, 9 muertos y 900 heridos. Donald Trump vuelve a insultar a los migrantes en Estados Unidos. Hispano es acusado de incendiar su auto y quitarle la vida a sus hijas. Detectan gripe aviar en una granja en Texas del mayor productor de huevos de Estados Unidos. El Inter de Messi se enfrenta a rayados de Monterrey. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió la isla de Taiwán a primera hora de este miércoles, dejando al menos nueve muertos, cientos de heridos y decenas de mineros atrapados, así como numerosos edificios derrumbados. Se trata del sismo más poderoso en golpear Taiwán desde el año 1999. La agencia taiwanesa de monitoreo de sismos dio inicialmente una magnitud de 7.2 y una profundidad de unas 21 millas, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos la estimó en 7.4. El epicentro fue ubicado en el mar a unas 11 millas al sur-suroeste de Huai Lien. Tras el primer gran sismo, que dio pie a una alerta de tsunami que luego fue cancelada, se han sucedido múltiples réplicas, algunas muy fuertes como una que hubo de magnitud 6.4. Taiwán se encuentra a lo largo del Anillo de Fuego del Pacífico, la línea de fallas sísmicas que rodea el Océano Pacífico y donde ocurren la mayoría de los terremotos del mundo. Por otro lado, tenemos que el expresidente de Estados Unidos y futuro candidato republicano Donald Trump aumentó este martes su tono contra la migración al culpar a su rival, el presidente demócrata Joe Biden, de provocar un baño de sangre en la frontera. El magnate neoyorquino ya utilizó el mes pasado el concepto de baño de sangre para advertir de las consecuencias aparentemente económicas que habría si pierde las próximas elecciones, lo que derivó en el rechazo de los demócratas que lo acusaron de promover la violencia. Tras repasar varios casos de homicidios cometidos presuntamente por migrantes en situación irregular, Trump afirmó que a estos no se les puede llamar personas, sino animales. El republicano prometió a los votantes que habrá seguridad si vuelve a la Casa Blanca, un mensaje por el que aseguró que tiene el apoyo favorable de las amas de casas de los suburbios. En otras noticias, tenemos que las autoridades informaron que un hombre de Georgia, de origen hispano, mató a sus dos hijas pequeñas luego de que prendió fuego al automóvil en el que se encontraban durante una discusión con su esposa. El sospechoso fue identificado como Adams Soyohua Fanzo, de 36 años de edad, y fue acusado del asesinato de sus hijas de uno y tres años de edad respectivamente, de acuerdo con una nota de prensa de la Oficina de Investigación de Georgia. Las niñas fueron encontradas sin vida dentro del vehículo pese a que los socorristas se apresuraron a apagar el incendio que se registró frente a una casa en la pequeña comunidad de Preston, según la agencia estatal. Fanzo fue arrestado después de que una investigación indicó que supuestamente prendió fuego al auto durante una disputa doméstica con su esposa, dijeron las autoridades. En otras informaciones tenemos que el mayor productor de huevos de Estados Unidos detuvo la producción en una de sus fábricas en Texas, tras la detección de influenza aviar en sus gallinas ponedoras y pollos. La producción en la instalación de Culmaine Foods cesó temporalmente siguiendo los protocolos federales y en espera de asegurar la producción de otras instalaciones, indicaron. El Departamento de Agricultura ha asegurado que este virus no se puede transmitir a través de huevos manipulados de forma segura y cocidos adecuadamente. El riesgo para la salud humana debido al virus es bajo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Y en deportes tenemos que Rayados de Monterrey enfrenta esta noche al Inter de Miami en el juego de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League. Al momento sigue siendo una duda la probabilidad de que Lionel Messi sea parte del juego a causa de una lesión. Su entrenador Gerardo Martino dio a conocer que tomará la decisión antes del juego. A pesar de la ausencia del 10 argentino, el equipo del sur de la Florida sale como el favorito por encima de los rayados. Messi no juega desde que se lesionó en el partido del 8 de marzo contra el Nashville Football Club. Bien amigos y con estas noticias ponemos punto final a nuestro episodio del día de hoy. Quiero recordarte que para ampliar estas y otras informaciones ingreses a nuestra página web mundonao.com para que te mantengas al día con todo lo que acontece en el mundo. Ha sido un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Cristel Escobar y en nombre de todo el equipo de Tu Mundo Hoy te deseamos un feliz miércoles.